Sí, antes me gustaría dejar en claro que yo solamente hablé con él, por el medio de esa aplicación. Jamás llegué a encontrarme. Y por otro lado... Sí, sí, te escucho, te escucho, perdón, sí. Que por otro lado, porque como mi caso es conocido, hubo un periodo en mi vida, desde los 11 años hasta los 16, en el cual estas personas se han pasado los contactos entre sí, y por eso es que he tenido la mala suerte, no solamente con mis otros casos, sino también de haberme cruzado con Marcelo a través de esta aplicación. Ajá, o sea que te recomendaron, digamos... No sé si la palabra es recomendar. Hoy como adulto entiendo cómo funcionan las redes sociales, no es lo mismo cuando yo tenía 11 años que lo que es ahora las redes sociales, ¿no? Sí. Era muy difícil llegar a los niños. Hoy en día llegás por TikTok, por Instagram, hay muchos medios por los cuales llegar. Pero en ese momento era todo muy cerrado, y yo entiendo que entre ellos se pasaban el contacto. Lucas, bueno, enseguida vamos a hablar de Marcelo Corazza, pero me gustaría hacer una pasada, tal vez veloz, pero para contextualizar cómo fue tu historia, ¿no? ¿Cómo es que caíste? ¿Cómo es que te engancharon? ¿Cómo es que te atrapó esta red de pedófilos encabezada por Jorge Corsi? A ver, si bien los puntos son parecidos entre todos los niños a los cuales estas personas acuden, puede ser problemas económicos, problemas en casa, etc. Yo en este caso, si bien no tenía problemas económicos, en mi casa no me cuidaban, y eso hizo que fuese una puerta para estas personas. Así que a partir de los 11 años, yo me escapo de mi casa, hablo con una persona por internet, por este medio por el cual hablé con Marcelo, y él me decía que me iba a llevar a McDonald's, que me iba a llevar a comer y demás, y bueno, yo accedí, y de esa salida, fue una semana, en el cual estuve fuera de mi casa, donde esta persona me llevó de casa en casa, de persona en persona, ya tenía 11 años, y ahí es donde conozco a Marcelo Roca-Clemen, el caso de Jorge Corsi, Augusto Correa, Roberto Santi, y ahí es donde se desenlatan todas las historias de mi caso. Claro, estas personas abusaron de vos en todos los sentidos, ¿verdad, Lucas? Sí, sí, en todos los sentidos que se puede abusar de una persona, psicológicamente, físicamente, yo te escuchaba antes de que arrancara la entrevista, y yo siento que no me cagaron la vida, ¿sabés, Karina? Yo soy mucho más de lo que me pasó, y siento que ese tiene que ser el mensaje para las personas que le pasaron esto, porque yo no pensaba en dar esta entrevista, pero cuando escuché lo de Marcelo, fue como, nada, fue fuerte para mí escuchar que sigue pasando esto. Claro que sí, y sigue pasando, y por eso es tan importante poder ponerlo en palabras, poder combatir esta situación que pasa mucho más de lo que cualquiera quisiera, ¿no? Lucas, y bueno, y vos que puedas dar tu testimonio, también es muy importante. Ahora, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo y quién te rescató de toda esa pesadilla de la que formaste parte? Nadie, nadie. ¿Te rescataste solo? Sí, y fue muy tarde, fue muy tarde. Yo creo que tuve, mi caso es especial porque tuve mucha suerte después de haber entendido lo que me pasó, pero no hubo nadie, nadie, nadie. Mi mamá falleció dos días antes de que yo cumpliera 18 años, y ese, yo creo que ese fue el quiebre a mi salvación, porque ahí es donde yo decidí hablar. Decidí denunciar, decidí hablar del pacto. ¿Cuánto tiempo estuviste captado por esta gente? Mirá, fue todo tan fuerte y todo tan rápido y tan violento que de mis 11 años, de mis 10 años hasta los 16, 17, yo no sabría decirte las líneas de tiempo, pero lo que te puedo decir es que, desde el caso del psicólogo Jorge Corsi, toda esa banda de pedófilos fue de los 11 hasta los 12, y a los 12 caí en la mano otra persona que me tuvo secuestrado nueve meses en el depósito de una librería infantil, en Vedrano, 138, yo ahí cumplí 13 años secuestrado. Esa persona hoy en día sigue libre. Perdóname, pero nadie te buscaba. No, nadie me buscó, nadie me buscó, nadie me buscó. Mi mamá estaba muy enferma, tenía problemas con las drogas, de hecho falleció a los 36 años, muy joven, por toda esa vida que llevaba, y no, no. Creo que con esto que te estoy diciendo, imaginarás que nadie me buscó. Yo me escapé, en este caso yo me escapé de ahí. Y cuando llegué a casa fue tipo, bueno, llegaste, qué bueno, anda a la cama. Así era. Lucas, a ver, puede haber mucha gente que está escuchando tu historia, puede haber muchos chicos que están escuchando tu historia, o familiares. Es muy importante que cuentes, contextualizá ese momento en donde te captaron. Lo que me queda claro es que nadie te estaba cuidando, no porque tal vez no lo desearas, sino porque no podía, ¿no? En el caso de tu madre, que estaba enferma y estaba atrapada seguramente por otros demonios, ¿no? Pero vos estabas solo, y vos estabas solo, ¿dónde? ¿Dónde fue que te captaron? Bueno, la primera vez, que fue 10 años, casi cumpliendo 11, en las redes sociales, en lo que era antes Messenger, Hotmail. Lo que pasa es que después de que me encontré con esta persona, que me tuvo una semana fuera de mi casa, después de esa semana, cuando yo entro a Hotmail, hoy en día entiendo que no era normal, tenía muchas, muchas solicitudes de amistad, y yo creo que fue esa persona que me vio la primera vez que se pasó el contacto entre todas las redes sociales, las redes sociales. Y Lucas, vos ibas al colegio, vos seguías yendo al colegio, en el colegio tampoco alguien no reclamaba por vos, digamos, no puedo entender cómo estuviste cautivo nueve días en la casa de alguien, nueve meses, perdón, corrijo, nueve meses. Sí, más, creo que no hacía falta que me tuviesen secuestrado nueve meses como para que esto sea un llamado a atención, sino que las otras historias, si bien no me tuvieron secuestrado, me tenían de alguna forma. Sí, cautivo. En el colegio, yo iba al colegio, jamás hubo respuesta del colegio, jamás hubo respuesta de mi familia, jamás hubo respuesta de la justicia, y después, cuando yo decidí denunciar a 19 años, descubrí la otra cara, que a la justicia, tenemos la peor justicia en muchos sentidos en Argentina, pero sobre todo en los casos de abusos de menores. Es una vergüenza, es una vergüenza. A mí un fiscal, la primera vez que denuncié, me preguntó en qué parte del cuerpo me habían acabado, perdón la palabra, que le indicara en qué parte me habían acabado a los 12 años. Sí, sí, como si eso cambiara en algo. Claro, pero con esto quiero decir que no tenemos preparados a fiscales, los cuales interrogan a menores o a personas que les ha pasado esto. No tenemos jueces, gracias a Dios tenemos algunos abogados, como el mío, Javier Moral, que se ha encargado de estos casos, y del mío, pero es un desastre. No tenemos personas preparadas ni siquiera para interrogar a personas que hemos pasado por esto. Entonces...